Ninguno de estos tiene a la fecha todos los requerimientos técnicos y de certificación y de, pues, como decir, como de ensamblaje, de innovación y de certificación de también las plantas, porque el problema es que en México se había dejado caer mucho la capacidad industrial de producción de este tipo de equipo y ahorita estamos, gracias a esta disposición generosa de estas empresas que tienen altos estándares de ensamblaje, en la posibilidad por la emergencia de producir estos equipos, pero estas plantas que no se dedican a este tipo de ensamblaje tienen que ser también certificadas. Sin embargo, las tenemos todas en el radar con la finalidad de tener claro este ecosistema de innovación que se ha generado a raíz de esta pandemia. Y les dejo ahí un correo electrónico para que quien esté viendo, si tiene algún otro desarrollo que ya haya cumplido todas estas especificaciones, en los próximos días, en colaboración con ACIT y COFEPRIS, va a sacar una serie de restricciones y lineamientos que son necesarias para poder producir. Los lineamientos de COFEPRIS ya se habían publicado hace tiempo, pero para también dejar abierta la posibilidad de incorporar algunas otras opciones y tener claro cuál es el panorama completo de este ecosistema de innovación para la fabricación de ventiladores nacionales. Estamos muy interesados en seguir colaborando con todas estas opciones e ir viendo cómo desde CONACYT, que es una de las obligaciones que tenemos, podemos desarrollar esta industria nacional de construcción, ensamblaje de ventiladores.